Hoy te cuento las tres ventajas únicas del sofá cama Alba. Hola, soy Ana de Sofás Valencia y hoy vengo a mostrarte el sofá cama Alba en todo detalle. Este sofá cuenta con los brazos almohadilla perfecto para tumbarnos a la larga. Y es que este sofá cama es tan cómodo como sofá como cama. Al ser fabricante, este sofá podremos hacerlo en dos plazas, tres plazas e incluso con chest floor. Y es que en un sencillo movimiento podremos pasar de un sofá a una cama en tan solo 5 segundos gracias a su sistema italiano de fácil apertura. Además, incluye dos cojines que podremos guardar dentro del sofá. Cuenta con un colchón de 18 centímetros de grosor perfecto para su uso diario. Podrás personalizar tu sofá cama Alba a tu gusto a través de teléfono WhatsApp o a través de nuestra web www.sofavalencia.com ¡Un saludo! ¡Un saludo!